El Señor esté con ustedes, y con tu Espíritu, lectura del Santo Evangelio, según San Lucas, gloria a ti, Señor. En aquellos días, María se puso en camino, y fue a prisa a la montaña, a un pueblo de Judá. Entró en casa de Zacarías, y saludó a Isabel. En cuanto Isabel oyó el saludo de María, saltó la criatura en su vientre. Se llenó Isabel del Espíritu Santo, y dijo a voz en grito, Bendita tú entre las mujeres, y bendita el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor? En cuanto tu saludo llegó a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Dichosa tú que has creído, porque lo que te ha dicho el Señor se cumplirá. María dijo, Proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora, me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es santo, y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón. Derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes, y a los ricos se los despide vacíos. Dios, auxilio a Israel su siervo, acordándose de la misericordia. Como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre. María se quedó con Isabel unos tres meses, y después volvió a su casa. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden tomar asiento en este día grande para cada uno de nosotros, recordando y reviviendo la soledad de la asunción de la Virgen María, vamos encontrando cada uno sentido a seguir creciendo como miembro del Cuerpo de Cristo. Y sobre todo por esos grandes beneficios que Dios nos concede en la Virgen María, que gracias a su entrega y captar el deseo de Dios, nosotros somos partícipes de esa alegría y el gozo de la vida eterna, y que en este caminar, cada uno tenemos que esforzarnos de qué modo crecer, debemos y o aspiramos a crecer como iglesia. No podemos decir progresar cada uno independientemente, sino progresar como miembro de la iglesia. Como María ayudó al hombre a que el hombre progrese como criatura de Dios, que vaya saliendo del pecado, y sobre todo tratar de entender el mensaje de su Hijo y de su Dios. Para que no desprecien los beneficios que Dios ha regalado a la humanidad, que esa llena de gracia nos llena de alegría a cada uno de nosotros. Y quien vive la alegría de una persona amada, lo demuestra en las actitudes de la vida diaria. Y lo podríamos poner o a pasar a nuestra vida. ¿Qué persona enamorada vive desanimada? ¿Qué persona enamorada vive de una manera apática? Ninguna. Una persona enamorada se la ve entusiasta, se entrega, demuestra el cariño que tiene a la persona amada. Fue la Virgen María enamorada del mundo, muy entregada al mensaje de Dios. Y por eso con alegría fue entregando todo y fue caminando en la humanidad, dejando el rastro de su Hijo y de su Dios. Y ella fue dejando el rastro del silencio, de la entrega y del servicio, porque vivía enamorada del mensaje de Dios. Por eso cada uno, al comenzar este día y festejando este día solemne, es realmente meditar si estamos enamorados o no. Una persona que no está enamorada no contagia a nadie lo que está viviendo. Una persona enamorada anima. Y ustedes verán, una jovencita o un joven que no está enamorado, camina descuidado, ni se peina. Pero cuando se enamora, comienza a peinarse, arreglarse. Ya se vuelve todo ostentoso, porque quieren atraer a la persona que ama. Eso mismo lo pasamos en nuestra relación con Dios. Si queremos sentirnos atrapados por Dios, y sentirnos realmente protegidos, y que el Señor también vive atento a nuestras actitudes, y que nos conoce, espera que sea una respuesta recíproca. Dar la vida por el otro. Entonces, dando esa vida por el otro, es que cada uno tenemos que captar, y sobre todo, por algo tenemos el catecismo, ¿no? Yo creo que bastantes clases han recibido del catecismo en estos cinco años que pasó el Padre Carlos por aquí, ¿no? Todos fueron aprendiendo mucho, pero no solo es aprender, lo que hicieron es aplicarlo, aplicarlo. Cuando en un punto, pues les habrá recordado y nos daba una pista, María Azunta en cuerpo y arma al cielo, brilla ante el pueblo de Dios en marcha, como señal de esperanza, como una esperanza cierta y de consuelo. Estos puntos lo han meditado ya bastante tiempo, y por eso es el momento de aplicarlo. María camina, caminó, está, pero mañana que apliquemos el mensaje de Jesús, está asunta, al reino de los cielos, mejor regalo no le puedo dar Dios. toda su persona alcanza la gloria de Dios. Entonces ese alcanzar realmente es para que cada uno meditemos en nuestra vida. ¿Cómo vamos viviendo en este corto tiempo de vida en la tierra? ¿Por qué no es un tiempo largo? Entonces, ¿quién va a vivir mal en un corto tiempo de vida? ¿Quiere vivir bien? ¿Quiere pasar experiencias de dificultades? Y todos, cada uno, debemos de pasar momentos de dificultades, porque Jesús mismo dijo, van a pasar esto, lo otro, lo otro, y lo pasó la Virgen María. El premio cual ha sido, y quiere que cada uno aspiremos, que no nos distraigamos, en cosas chiquititas. A veces el hombre se distrae en cosas que ni valen la pena. Pero como hijo de Dios del bautismo, es estar centrado. ¿Qué quiere Dios de nuestra vida? ¿Que perdamos el tiempo? ¿O que ganemos el tiempo haciendo el bien? Y quien hace el bien, realmente se va dando cuenta que nada queda acabado. Nada está acabado. Aunque hagamos todo lo mejor, no queda terminado. Hay otros que lo van terminando. Y esto lo pasamos, en la línea de la evangelización. Podemos aprendernos el catecismo, de la primera hoja hasta la última. La Sagrada Escritura, de la primera hoja hasta la última. Pero nada está acabado. Porque cada día es ir descubriendo qué quiere Dios de mí, cuál es el plan de Dios en mi vida, cómo voy facilitando que la historia de salvación se vaya realizando en mi propia vida, pero para beneficios de otros. Entonces, cuando uno va pensando y quiere progresar, porque el hombre siempre quiere progresar en tener cosas materiales, ¿no? Ya tengo casa, ya tengo, ya ahorrado para irme de viaje, ya tengo esto y lo otro. Pero, ¿y cómo vamos reservando nuestra partida para el reino de Dios? Y el pasaje ya lo tenemos. ¿Qué no viene un boleto? El pasaje está desde que nacemos en el bautismo. Vamos partiendo. Y a medida que escuchamos el mensaje de Jesús y queremos demostrar nuestro cariño a la Virgen María, es hacer lo que Jesús nos diga. Ella misma lo dice, no dice, hagan lo que yo te estoy diciendo, sino, hagan lo que Jesús les diga. Porque a veces nos centramos, no, yo hago todo lo que la Virgen María quiere que haga en mi vida y hacemos otra cosa y nos apartamos de Jesús. Y Jesús estuvo bien centrado en el corazón de María. Bien centrado en el corazón de María. Por eso ella hacía todo para que el hombre descubra realmente quién es su Hijo y su Dios y escuchen su mensaje. Pues el mensaje del Señor realmente de la creación, dijo, crezcan y multiplíquese, ¿no? Que la tierra esté habitada. Y el deseo de Jesús del bautismo y de María es que cada uno también avancemos y multipliquemos los discípulos de Jesús. No dijo, vayan y multipliquen ustedes todos para adentro y guarden la escondida, ¿no? Vayan y busquen discípulos. Vayan y busquen discípulos. María en ese caminar, pues realmente en el silencio, además de motivar la multiplicación de los creyentes, de los que debían de formar una comunidad unida, fue creciendo en unidad, motivando la unidad, fue creciendo en entrega y ser solidaria. Por eso ella caminaba con los apóstoles y ahora camina con nosotros como Madre de la Iglesia y anhela que seamos realmente caminantes, que nos vamos hacia un destino desconocido. Somos caminantes que nos vamos a un destino desconocido. Ya lo tenemos, pero todavía no conocemos la vida eterna. Por eso cuando uno se siente que es un caminante, un peregrino, aprovecha el tiempo, que sea diez minutos, una hora, un mes, dos meses, como caminante, como peregrino. ¿Cómo voy cumpliendo el mensaje de Dios en mi familia? ¿Cómo voy cumpliendo el mensaje de Dios en mi trabajo? ¿Cómo voy cumpliendo el mensaje de Dios en mi parroquia? Miren, caminantes, y uno dice, ¿y qué estoy haciendo para que el amor de la Virgen María se siga extendiendo? ¿En quién me apoyo? ¿Qué bastón tengo? Miren, ¿en quién me apoyo? Si hablamos humanamente, yo no me voy a apoyar a una persona que no me lleva a Dios. Va a disminuir mi fe. Miren, me tengo que apoyar a una persona que me ayude a defender la fe. Me voy a apoyar a una persona que me ayude a sentirme bien en este peregrinaje. Me voy a apoyar en alguien que me ayude a convertirme. Que ahí está María y ahí está Jesús. Realmente, al invitarnos a que busquemos más discípulos, también estemos conscientes que tenemos que facilitar que los planes de Dios sean realidad en nuestra vida cristiana. Y se hace realidad cuando no ponemos obstáculos. Porque podemos quedarnos ahí mirando, ¡ay, la Virgen María está asunta! Nosotros, ¡ay, qué pena! Ya no la veo. No, si está con nosotros. Pero humanamente queremos ver todo. Tener todos a nuestro costadito, ¿no? No, no debemos tener a nadie a nuestro costadito. Nos van acompañando. Pero entre unos y otros es motivándonos. Por eso Jesús cuando nos envía de dos en dos es para que no perdamos el tiempo y cumplamos con el deseo de Jesús. Entonces la Virgen María iba caminando. ella estaba caminando. Cumple la promesa de la historia de la salvación que Dios quiso trazar en su vida. Y esperamos que cada uno también lo cumplamos. Mire, lo cumplamos en medio de lo que podamos vivir cada uno en la tierra, ¿no? Porque aquí uno va a decir ¡ay, yo no tengo ningún problema! Estaríamos muertos, ¿no? No, yo no tengo problemas. No tengo dificultades en mi vida y ya estaríamos muertos, ¿no? No, hay dificultades. Uno no tiene que quedarse en las dificultades, hay que seguir avanzando. Tengo que cumplir con el deseo de Dios. Por eso el destino final de todos los hombres, de todos los seres vivos, hemos sido creados y nacidos para que esa acción de Dios se vaya realizando en las etapas de nuestra vida. Mire, en las etapas de nuestra vida, ir experimentando como seres humanos que pisamos la tierra, no que volamos, ¿no? Sino que vamos pisando en la tierra. ¿Cómo yo ayudo y colaboro a Dios en mi vida pero en medio de una comunidad? Pues este día de la asunción de la Santísima Virgen María es la proclamación solemne de que la Virgen María realmente cumple esos planes diseñados por Dios cumpliendo su voluntad. Entonces, meditar, Dios ha diseñado nuestra vida pero para que cumplamos la voluntad de Él. La voluntad de Él es que ninguno nos perdamos, que todos alcancemos la vida eterna. Pero hay una palabra que a veces la descuidamos, ser obedientes a Dios. Ahí somos obedientes a los seres humanos nomás, ¿no? Para quedar bien. Y los engañamos a los seres humanos que somos obedientes cuando no cumplimos la voluntad de Dios. Miren, la voluntad de Dios y la voluntad de Cristo y de María, hagan lo que les diga, hagan lo que les diga. Si queremos alcanzar la plenitud de la vida eterna, tenemos que amarnos, amarnos y de manera especial al que te hace la vida difícil, al que habla mal de ti, al que te hace bullying, al que no quiere verte ni en pintura. Mira, ahí tienes que amar, porque si no, no tiene sentido. Como María amó a todos los hombres, Cristo también, de manera especial, a los que le hicieron la vida difícil. Por eso entregó su vida. Por eso la obediencia es hacerle caso a Jesús para llegar algún día a plenitud de la vida. ¿Dónde será la plenitud? En la vida eterna. Porque aquí nada nos vamos a llevar, ni nuestros amigos, que amigos no tenemos más de uno. Dos amigos es bastante, porque ser amigo de la verdad es otra cosa. Entonces, pero hay que ir avanzando, avanzando, ser obediente, y Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguemos al conocimiento de la verdad. ¿Y cuál es la verdad? Las vamos descubriendo. Si nos quedamos con la verdad humana, ya nos damos cuenta que ya nos engañaron. Si nos quedaron con la verdad humana, ya nos damos cuenta que fueron comodines en nuestra vida. Porque hay gente comodina, se acomoda mientras quiere sacarte algo. Cuando ya no te saca nada, ya no sirves. ¿No? Eso pasa desde de la familia. Miren, la Virgen María se entregó para todos. Ella no era un comodín para nadie. Ella está abierta para que el hombre capte el mensaje de Dios y pueda decir, ¿qué dirá, no? Hay que humanizar ciertas cosas, ¿no? Cuando un pecador se va convirtiendo, qué alegría para ella porque dirá, este sí valora lo que es la vida eterna. ¿Qué dirá una madre cuando un hijo está un poco descarrilado y se va convirtiendo, va mejorándose? Qué alegría, dice, mi hijo está mejorando, ya puedo, y si me llega la muerte me voy tranquila. O un papá, ya se arregló, ya puede defenderse en la vida diaria. Pasemos a nuestra realidad como hijo de Dios, defendernos en medio de las cruces que podamos tener y seguir caminando. Pues hermanos, este día de la Asunción de la Santísima Virgen María es como un triunfo de la naturaleza y de la gracia, miren, como un triunfo de la naturaleza y de la gracia. Y las tres lecturas han ido apuntando hacia ese sentido. Si era la primera en el Apocalipse, pues como habla de esa mujer vestida de sol con la luna a sus pies y coronada de dos estrellas y dio a luz un varón en medio de todas las dificultades que pudo pasar y por eso refleja, miren, una mirada que brota en sus ojos de realmente de un creyente, de un creyente que quiere que capte el otro la virtud de los dones y gracia que Dios regala y le regaló a ella para que nosotros aprendamos a mirar a la Virgen María. Ya yo miro la imagen, mira como no, viviente y ella se quedó en nuestra vida. ¿Cómo está nuestra mirada dirigida a Jesús en el Santísimo? Como María tuvo su mirada dirigida a Jesús y se alegraba a Él. ¿Cómo está nuestra mirada en medio del caminar de la vida diaria? Como María dirigió su mirada en cada hombre y por eso ruega, rogó y seguirá rogando que se conviertan, nos convirtamos. Pues el camino de la riqueza para alcanzar la vida eterna será fruto de la conversión donde todos los días tenemos que ir luchando. y Pablo cuando habla realmente habla de la vida y las consecuencias de la muerte y resurrección de Cristo. Y a las consecuencias de la muerte y resurrección de Cristo. No se quedó en la muerte sino que valoremos esa resurrección y que en esa resurrección va preparando también el camino para que el hombre admire a María asunta al reino de los cielos que vaya el hombre captando el triunfo definitivo mira de esa muerte y resurrección de Cristo del pecado y de la muerte. Pues hoy día que hagamos el esfuerzo de luchar salir del pecado y algunos dirán ay el pecado porque hablo cosas coloradas o moradas no salir de ese pecado que hace sufrir también al ser más querido cuando dejamos de hacer obras buenas y de esas no nos fijamos sino de toda obra buena que hagamos alegra a Dios y es más difícil a veces darnos cuenta nos damos cuenta de lo malo pero también hay que ver y de lo bueno como nos vamos viviendo María pasó haciendo el bien por eso corría a servir cada uno dejarnos conducir por esa fuerza de Dios y sobre todo vivir intensamente también en lo que hemos escuchado en la primera lectura ese cántico de María ese cántico que se dirige a un saludo mire ese canto que se dirige a alguien y el otro capta descubren la bondad de Dios y que realmente el magnífico universalmente nos ayuda a decir voy a seguir el mensaje y los ejemplos de la Virgen María que no fueron otros que el mensaje de Dios y el mensaje de Jesucristo porque cuando Jesús escucha que dicen ahí está tu madre y tus hermanos lo primero que dijo él fue ¿quiénes son mis padres y mis hermanos? los que escuchan y ponen en práctica la palabra de Dios y que a veces este puntito lo descuidamos escuchamos lo que dice la gente pero a veces no escuchamos lo que dice Dios que ella fue la primera en escuchar y poner en práctica ese mensaje de la palabra de Dios pues entregó su vida se cumple el deseo de Dios vive la experiencia de la cruz vive la experiencia del servicio y hace sentir a quien lleva en su vientre lleva a Jesús y su prima lo siente dice no su hijo santa de alegría y cada uno meditemos sobre nuestra vida cuando nos acercamos a otro saltarán de alegría o se van corriendo el acercamiento a la Virgen María hizo sentir la alegría de la presencia de Jesús en su vientre se llenó de alegría y ella se llenó del Espíritu Santo y el fruto de su vientre se llenó de alegría saltó pues que cada uno digamos Señor estaré llenando de alegría al otro o lo estoy correteando al otro miren y el premio de María de cumplir y poner en práctica la palabra de Dios completita asunta Rey de los Cielos donde algún día todos llegaremos pidan al Señor que yo lo cumpla para poderlos esperar cuando llegue miren o ustedes me estén esperando cuando llegue porque cada día allá nos vamos a encontrar pero todavía tenemos que cumplir con una misión aquí en la tierra y en la tierra en la tierra